Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal de YouTube, mi nombre es Daniel Argento Hoy estamos en vivo a través de mi canal de Twitch, en vivo a través de YouTube Y vamos a hacer una reacción que viene en pinta de un montón de tipos de reacciones Reacciona al doblaje español y al doblaje latino en versus, a ver como está Acabo de encontrar un video colgado y vamos a reaccionar en vivo a estos dos doblajes Y ustedes me van a ir diciendo que les parece También la gente del chat puede participar y la gente en los comentarios acá en el canal de YouTube También va a poder participar, si no estás suscrito, muy importante que te suscribas a mi canal de YouTube Y ahora vamos a empezar con eso, pero antes atender lo que están diciendo acá en el chat Dice, bravo enigmas, el del GT lo viste, si papu lo tengo visto y lo reaccioné Está colgado en mi canal de YouTube, me está preguntando porque recién reaccionamos al Dragon Ball Rap en vivo Que ya habíamos reaccionado, reaccioné al 1.5, reaccioné al Dragon Ball Rap del Super, del GT Al de Broly, al de Jiren, a todos A mi Porta me encanta loco, me parece un artista de la hostia Y lo que hace con Dragon Ball es una locura Pero bueno, ahora si, vamos a reaccionar a los doblajes A ver, a ver, a ver Y vamos a agradecerle, espera, vamos a agradecerle, ya estamos a Datos Geek Que es el que hizo posible esto, si Está bien todo, perfecto, muy bien Bienvenidos a Datos Geek En este video veremos cosas en castellano y latino de Dragon Ball Así que dejame en los comentarios cuál te gusta más ¿Qué? ¿La Genkidama? Sí, la Genkidama Es una técnica muy especial que le enseñó Kai Osama ¿Eh? ¿Prepara un nuevo ataque? Imposible, está muy débil Ya sé lo que va a hacer Va a intentar el famoso ataque de la Fuerza Universal A ver, a ver Que me pasa esto porque yo me crié con este otro Por ahí si me hubiera criado con este de acá No me pasaría Pero lo puedo pensar A ver, tiene sentido, ¿no? Claro A mí me gusta más Genkidama igual La Genkidama es ¿Roto? ¿Ese es nombre para un Saiyajin? Os conocéis No formarás parte de los guerreros del espacio Es que la voz de Freezer en latina es muy buena, boludo Entonces espera un poco más Primero déjame terminar con este chiquillo odioso Un poco de paciencia Pronto te tocará a ti Primero aplastaré a este mosquito Yo soy Un amante de la justicia Soy el gran Saiyaman Me presentaré Soy el guerrero intergaláctico Cuando abro mi capa El delincuente escapa A ver, a ver Yo te cuento El guerrero intergaláctico Se llama Saiyaman Saiyaman Porque viene Saiyajin Y man de hombre Para sacarse el nombre del superhéroe O sea, guerrero intergaláctico Que momento épico Si los hay, eh Esto es un momento ¿Qué? Esto es real, chicos Pero ¿Por qué no le ponen Kamehameha? ¿Cómo onda vital? Pero aparte A ver, si podés usar el nombre en japonés A ver, yo quiero decir una cosa A mí los pequeños Zen Osama Me sacan de quicio Como habla de pequeños Zen Me parece una locura De lo malo que es O sea, no me gusta Me parece tonto El pequeños Zen Me gusta más el español acá Le doy la derecha a España Me gustan los pequeños Zen de España ¿Estás bien con ellos? ¿Seguro? ¿Estás seguro de tu deseo? ¿Estás seguro? Váyanse de aquí Ustedes solo me estorban ¿Acaso quieres que todos mueran? No discutas De nada sirve que te quedes aquí Ya hay demasiadas víctimas ¡Cuidado Krilin! ¿Qué pasa contigo? No te muevas ¿No ves que te voy a matar? A ver, en lo anterior No me molestó para nada Se cambian las voces Pero bueno ¡Cuidado Krilin! ¡Cuidado Krilin! Claro, pero acá le dice algo Y no se lo dice Le dice no te muevas acá Acá se le ríe nada más ¿Qué pasa? Ahí sí Por favor, una parte ¡Krilin, no! ¡No, Krilin! ¡Ya basta, Freezer! ¿Ahí? ¡Intenta bajar! ¡No puedo! ¡Intenta bajar! ¡Intenta bajar! ¡No! ¡Traidor! ¡Estás atacando a sangre fría! ¡Kokú! ¡Kokú! Lo que lloré en este momento Boludo, por Dios ¡Qué fuerte que fue! ¿Cómo diantres Puedes estar tan tranquilo? ¡Eres un necio! ¡Eres un inepto! ¡Cómo puedes estar tan tranquilo, Memo! ¡Eres un necio! ¡Yo me encargaré de eso! ¡Qué esperas, Bobalicón! ¡Date prisa! Es tu obligación Encontrar a dos peleadores ¡Para el equipo! ¡Qué esperas, gilipollas! ¡Por supuesto! ¡Y rápido! ¡Como responsable que eres! Tendrás que buscar ¡A los otros dos! Es un regalo del señor Bills Dijo que es por haber hecho un buen trabajo al final Es un regalo de parte de Lord Virus Ah, Lord Virus es Lord Virus, ¿no? Muy satisfecho de su trabajo en el combate final Jamás se me habría ocurrido que el Super Saiyan Fase Dios ocultara esa gran cantidad de poder Sinceramente nunca podía haber imaginado hasta donde iba a llegar el inmenso poder de este Super Saiyan Dios Cupón, come todo lo que quieras en todo el país ¿Es un cupón para comer lo que sea en cualquier parte? Oh, un cupón para comer todo lo que quiera y donde quiera En ese momento, Encel sintió el verdadero terror Y finalmente se arrepintió de haber provocado a Gohan para que peleara con todos sus poderes Hasta ahora, Célula no sabía lo que era tener miedo Y ahora que Song Wanda se va acercando a él Song Wanda Tuvo por primera vez Y lamenta amargamente haber provocado la furia de Song Wanda ¿Quién podrá hacer fusionar las esferas del dragón y llamar a Shen Long? A ver, esta es lo que tiene de bueno Que se hizo mucho meme con esta En ese momento, Shen sintió el verdadero temor Y finalmente se arrepintió de haber provocado a Gohan para que peleara con todos sus poderes A ver, yo que la veo más épica esta voz Hasta ahora, Célula no sabía lo que era tener miedo Y ahora que Song Wanda se va acercando a Gohan Duda por primera vez Y lamenta amargamente haber provocado la furia de Song Wanda ¿Quién podrá hacer fusionar las esferas del dragón y llamar a Shen Long? ¿Quién será el primero en conocer la clave misteriosa Que permite invocar el poder de las bolas mágicas? Te cumpliré A ver, a ver, algunas me parecen muy bien O sea, que hay diferencias así obvias Los acentos, la voz y todo Pero no me parece mal Cualquier deseo que me pidas Dime, ¿cuál es tu deseo? Os concederé cualquier deseo que me pidáis Podéis formularlo ¿Qué dijiste? ¿El señor Bills está aquí? ¿Qué? ¿Lor Bills está aquí? Ese niño utilizo un Kamehameha Más grande para eliminar a Cell Su onda vital es todavía más poderosa que la del monstruo Mi querida ¿Quién ratos te crees que eres? ¡Nadie loca a mi Bulma! ¿Qué has hecho? ¿Qué le has hecho a mi Bulma? ¿Me las vas a pagar? ¿Oíste Bills? No te voy a perdonar por esto Maldito seas Lord Bills Esto no te lo perdonaré nunca Pero no vine aquí para perder a mano Vine aquí para obtener las super esferas del dragón Sé que eres el más fuerte pero tarde o temprano te venceré Voy a darte una lección y las super bolas de dragón serán mías Acá seguramente sí hay más diferencia Lo que noto es que a medida que se van acercando a la actualidad Es como que la semejanza es más grande Entre los discursos de los guerreros Z Pero si vamos a Dragon Ball Z A Dragon Ball es distinto todo No sé si es verdad Pero será necesario utilizar la técnica de Kaito ¿Qué es? Técnica de Kaito Técnica de Kaito Técnica de Kaito De la Tierra para matarte No me presenté Creí que lo había hecho Soy un guerrero del espacio Y fui enviado aquí por mi pueblo ¿Qué guerrero? Soy el guerrero legendario Que tiene un corazón tranquilo Y que ha despertado por la ira a Freezer El rival que tienes delante de ti No tiene corazón ni piedad Es el lleno de odio que desea vengarse Yo soy el super guerrero Saiyajin Goku Por el poder de Kaito Transformación Dale el like Ay Dios santo Por el poder de Kaito Transformación Pero es que es el hormón boludo Dale Déjate de joder Si te gustaría que hiciéramos la parte 2 Y no olvides suscribirte Para que no te pierdas Más videos así Aquí De Datos Geek Ay Dios santo Bueno a ver amigos Primero vamos a agradecerle a Datos Geek Por este video que subió Está buenísimo Y si quieren Que reaccione a la parte 2 A la parte 3 De estos Versus En doblajes Déjenmelo saber En los comentarios Les agradezco a todos Por estar acá Y si estás acá en el vivo Mejor todavía Te lo agradezco más Porque pueden participar en el chat Y se hace más amena La reacción Amigas Amigos Nos vemos En el próximo video Un beso grande Chau chau Un beso grande Chau chau Gracias.